Hola queridas amigas del mundo mágico de Anahel. Bueno, hoy me encuentro en cualquier lugar del mundo, dijo una amiga. Bueno, sí, hoy me encuentro en Colombia. Estoy en Bucaramanga, Santander, en el Alto de los Padres, en la parcela. Estos días me he dedicado a siembra. Pues, normalmente la gente, el campo dice que uno debe buscar la época, cuando inicie, dependiendo si quiere que el árbol crezca, si quiere que el árbol sea chatón, chatón es bajito, ¿no? Entonces uno siembra, pero yo a veces no le presto mucha atención en la jardinería a eso. Por ejemplo, el día de ayer nos dedicamos con Luis a sembrar los pinos. Estamos sembrando pino-limón, pino-vela, pino-libro, pino-pátula. En especial los que son el vela, el limón, el libro, o el, se me olvidó el otro, este, pino azul. Y también tenemos otro pino que ahorita me acuerdo el nombre, les digo. Entonces los hemos sembrado subiendo la escalera para hacer una hilera. Normalmente los jardineros le recomiendan a uno que siembre toda la hilera igual, pero a mí me gusta intercalar porque me gusta la variedad de colores que tiene cada pino, que son totalmente diferentes. Entonces, mire, aquí vamos subiendo. También jodé mi mata de mariposas el día de ayer, que es esta mata que es con la que se alimentan las mariposas y los polibris, para que nazca nueva y coja más fuerte y tenga muchas más flores. Porque la mata de mariposa, eso la llaman esta, uno le dicen destrancadera. Ahorita le digo cómo es que yo me acuerdo el nombre. Ella es especial para las mariposas, tiene un olor delicioso y bota un néctar y demasiado polera. Así que se imaginará cuántas polinizadoras vendrán a donde están esas. Y la otra que me quedó de mariposa es esta que ya la habíamos podado la vez pasada, como ustedes pueden ver. Ahorita no recuerdo el nombre, pero cuando lo recuerde les digo. ¿Listo? Estamos dándole luz también a los limones, porque ellos necesitan espacio. Así que estoy tratando de trasplantar varios pinos que quedaron muy cerca. Y como los sacamos con tierra con Luis, no hay problema. Y Luis, por aquí tengo los nopales mexicanos, que los teníamos en la parte de abajo. Pero resulta que el nopal quedó muy debajo de un aguacate y entonces no ha cogido fuerza. Él crece, lógico. Empieza a sacar muchos hijitos, pero son muy débiles, lo que quiere decir que se van partiendo. ¿Por qué? Porque él necesita sol. Entonces, este es mi nopal mexicano, este me lo regaló un amigo, una migajita. Y de ahí he sacado cualquier cantidad. Llevo en el proceso, para que lleve este crecimiento, llevo un promedio de un año. No, año y cuatro, cinco meses, año y medio, dígamelo. Es un proceso para que vaya donde va este nopal, porque era una migajita. Se imaginarán a mi gajita que me dieron. Y vea en lo que le llevamos. No solamente tenemos este, sino muchos más que les voy a mostrar. Que de esos mismos he sacado gajitos, gajitos. El secreto del nopal para sembrarlo es cortarlo y dejarlo dos días que cicatrice. ¿Listo? Entonces, es muy importante para que él tenga una buena enraiza, o se enraice muy bien. Entonces, hay que dejarlo cicatrizar. Lo mismo que muchas de las plantas que tenemos, hay que dejarlas cicatrizar. Por aquí, he cortado mis cayenos. ¿Por qué? Porque ya se me fueron demasiado en árbol. Y cuando un cayeno crece demasiado, ya no florece tanto. Así que hay que dejarlos muy bajitos. Nosotros hicimos corte con la cegueta y utilicé sábila para cicatrizarlos. Mire, aquí están. Los corté bien bajitos. Ahí están. Y les puse sábila para que cicatricen, para que no se vaya a podrir el tronco. Normalmente, muchas veces a la gente pasa que se les pudre el tronco y es porque no cicatrizaron. Normalmente le entra agüita, se apicha, se pone negro y se va poniendo negrito. Entonces, sábila y él cicatrizó. Todo ese proceso lo hemos hecho. Todos estos gajitos se siembran. Mire, este es de este color. Fueron cortados el día de hoy. Todos estos gajitos se van a picar y todos se van a sembrar. Esta es de la amarilla, que ya no estaba floreciendo tan bonita porque ya se había convertido en un chamis. Entonces, todo eso lo aprovechamos y vamos sembrando. Toda esta área corté bien bajito, cicatricé y ya cuando empiecen a crecer van a ser una belleza. Y estamos trasplantando pibes. Bueno, la idea mía es... Ay, miren, les quiero compartir mis rosas amarillas. Es una migajita de gajito que me regalaron, pero eso es una cosa bellísima. ¿Y qué me dice de las rosadas que están en la parte de allá? Lleva una floreada increíble. Parecen flores de papel. Son espectaculares. En la parte de arriba lleva una floreada como de unas... ¿Qué le digo? 3, 6, 9, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Como unas 50, 60 rosas. Un promedio lleva. ¿Listo? Mire, ese cactus que ustedes ven allá al fondo son cactus hijos de la migajita que me regalaron, que a medida que iban saliendo, yo iba resembrando. Y pues ahí les da un poco de sol, por eso están más o menos. Pero recuerden que los cactus... Bueno, para mí el nopal, perdón. El nopal es de muchísimo sol. Así para que tengan en cuenta eso. Bueno, nosotros nos vamos al procedimiento de la siembra de uno de los cactus que acabamos de traer. Entonces, en nuestro próximo video les muestro cómo se siembra un cactus. ¡Gracias! ¡Gracias!